Estamos con Martí Valentínez, gerente de SPAC Española, la filial del grupo SPAC, con más de 100 años de historia a sus espaldas. ¿Cómo estás viviendo esta nueva edición de la Feria Piscina & Wellness Barcelona? La verdad es que estamos muy contentos en este momento porque hemos apostado desde siempre en todas las ediciones por estar presentes en el salón y para nosotros es muy importante tener presencia en este evento porque nos marca un poco el conocimiento que tenemos del sector y la posibilidad de hacer buenos negocios con nuestros clientes y tener el contacto directo con el cliente tanto de España como Portugal, que al final son los dos mercados que trabajamos básicamente desde España. Es decir, que sí que aporta y mucho estar en una feria tan internacional como SPAC Barcelona. Sí, yo creo que sí, realmente. Nosotros somos además un grupo internacional. Nuestra central está en Alemania. Y la verdad que el interés de nuestra central de estar presente en un evento que se celebra en España es muy importante para ellos por todo lo que nos ofrece. Por un lado, estar en Barcelona, todo a nivel de los servicios que tenemos en la ciudad y también, lógicamente, la apuesta que siempre Feria ha hecho también por este sector, que es de agradecer. Supongo que ha cambiado un poco el evento, el salón de Piscina & Wellness Barcelona desde la primera edición a esta, que hay una zona exclusiva donde hay una zona exclusiva de innovación, donde hay una zona exclusiva de Wellness & Spa, la Wellness Spa Experience y donde hay un montón de eventos, de mesas de debate, de formaciones, de simposios. Es decir, que tenemos un contenido que casi no lo podemos ni acabar. Sí, sí, realmente hemos visto nosotros esa evolución cuando se empezaban las primeras ferias que prácticamente era el stand y poco más y allí tenías que tener el trato con el cliente, etc. Hasta la evolución actual, como tú bien dices, que es ya formación de la gente, también el lujo de contenido, el networking, donde hay diferentes actores de todos los sectores y supongo también donde es punto clave la innovación. En el caso de Spa Española también, diseñáis y fabricáis vuestros propios productos, pues la innovación es la clave del presente y del futuro de una empresa. Sí, nosotros siempre apostamos, tenemos un equipo muy fuerte de I más D y bueno, para nosotros la innovación es básica para tener una buena presencia en el mercado y para al final argumentar los productos que son muy diferentes a los que podemos encontrar con otros competidores del sector. ¿Qué valoración haces de la feria, de lo que llevamos de feria hasta ahora? Para nosotros de momento la verdad es que está siendo muy positiva, estamos teniendo muchas visitas de clientes, clientes internacionales, no solo de España y Portugal, porque nuestro stand lo compartimos con nuestra central de Alemania, estamos viendo mucha gente de países del este, gente de Alemania y realmente la sensación que te transmiten, no solo nosotros como expositores, sino los clientes, es muy positiva. Por último, una pregunta casi obligada, ¿tenemos más conciencia sobre el medio ambiente? ¿Estamos más al quite de este aspecto? Yo creo que sí, realmente, que la gente ya es más consciente que no se puede con una piscina llenar y vaciarla todo el tiempo, sino que es necesario tener, pues lo que dices tú, esa conciencia ecológica en SPEC, que como hemos apostado siempre por esa línea de preservar el medio ambiente, hemos desarrollado productos ya pensados ahí, con bombas de velocidad variable y otro tipo de producto que nos permiten precisamente un ahorro de energía, por un lado, y un ahorro también a la hora de utilizar la piscina por parte del particular o por parte de la piscina pública, que esa es un poco la línea que creo que el sector está trabajando. Muchas gracias, Martí, por charlar con nosotros, por compartir tus conocimientos y espero que acabes de disfrutar la feria. Muchas gracias a vosotros por la entrevista. Gracias.